En horas de la madrugada del día de hoy, 1 de noviembre, un hombre en situación de calle, conocido como El Cocuyo, fue asesinado con arma blanca mientras dormía en el pabellón de los pescados del barrio La Granja de Valledupar. Testigos afirman que el agresor, conocido como El Venezolano, también habitante de calle, le propinó dos puñaladas en el tórax. Las autoridades investigan el caso y buscan al responsable. En la madrugada de hoy, un trágico incidente sacudió al barrio La Granja en Valledupar. Un hombre en condición de calle, conocido como El Cocuyo, fue brutalmente asesinado en el sector del pabellón del pescado en el mercado público. La víctima recibió dos heridas mortales en el tórax, infligidas con un arma cortopunzante. Según testigos, el autor del crimen es otro habitante de calle, identificado como El Venezolano. Se especula que es este sujeto, presuntamente extranjero, se acercó a El Cucuyo mientras dormía y lo atacó con un cuchillo en varias ocasiones. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los motivos detrás del ataque y localizar al presunto agresor. La policía está revisando las cámaras de seguridad de la zona y recopilando declaraciones de testigos para esclarecer los hechos. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.